El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que no descarta ningún escenario ante la situación en Cataluña. Sánchez ha asegurado que todo está previsto y que actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad. Sánchez ha agradecido a Casado su disponibilidad para este encuentro en Moncloa, que ha obligado a Casado a cancelar la agenda que tenía prevista para desplazarse a la sede de la presidencia del Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Casado ha transmitido su apoyo a Sánchez ante el cariz que están tomando las protestas en Cataluña.